Jeje, que tranquilidad, ha pasado un año desde que he derrotado a Freezer y todavía no ha llegado ninguna nueva amenaza, jeje Oh, oh, es aquí Fran, ¿sentiste eso? Si, son muy fuertes Si, que tal si vamos a ver Vamos Oye, tú, ¿qué haces de destrucción de esta ciudad? ¿Quién eres? Yo, soy un Saiyajin ¿Y tú? ¿Te parece mucho a Freezer? No te metas ni eso, no Oh, oh, maldito Toma esto, ta, 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 ta Cámbame a por diez, no Oh, es muy poderoso Maldito Maldito Maldita sea A ver si ahora aguantas esto ¡Aselto explosivo! ¡Ta, ta, 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 ta ¿Y qué? Aguanta un ataque ¡Aaah! Maldita sea ¡Termichiris tentaña! ¡Tameameada! Maldita sea Si tuviera el Super Saiyajin y me pudiera transformar Pero aún no lo controlo No me podré transformar ¡Oh! ¡Maldito! ¡Oh! ¿Qué me has hecho? ¡Oh! Mi quiso está desgastando rápidamente Maldito ¡Toma! ¡Rafa de aquí! ¡Toma! ¡To! ¡To, to, to! ¡Está bien! ¡Te enseñaré mi mejor ataque, maldito! ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! ¡Ja! ¡Toma eso! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Termichiris tentaña! ¿Qué? ¡No! Esto es lo que tienes Esto Esto es lo que tienes ¡Adiós! ¡Toma, mamá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uf! ¡Kameame! ¡Ah! ¡Maldita fea! ¡Se tire mal! ¡Toma, stop! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tatatatatatatatatatatata! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Ya salve! Yo, por alguna razón pude esquivar ese ataque Creo que esa habilidad, ya me acuerdo Esa habilidad la alcancé contra Freezer, pero Nunca supe que es Bueno, como sea Toma esto Oye, he tenido una pregunta ¿Por qué te pareces tanto a Freezer? ¡Un maldito! 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 ¡Este maldito mono! ¡¿Tú quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡Maldito! ¡Su poder! ¡Eres muy débil! ¡Esta es la transformación con la que derrotaron a mi hermano! ¡¿Tú eres el que derrota?! ¡¿Tú eres el que derrota a mi hermano?! ¡¿Por qué no le puedo darme un golpe?! ¡Maldito! ¡¿Tú eres el que derrotaron? ¡¿Tú eres el que derrotaron? ¡Equí es el que derrotaron! ¡Equí es el que derrotaron a mi hermano! Te pareces mucho a él Y al otro Saiyajin ¿Qué? ¿A gusto es tu maestro? Maldito Está bien A ver si puedes aguantar este ataque ¡Toma! ¡Maldito! ¡Tú! El poder es tan increíble ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? No creas que soy tan débil, maldito mono No le puedo darme un golpe ¿Por qué? ¡Maldita sea! Oye tú Gracias por acabar con el señor Cooler Digo, con el gran Cooler Digo, el 13 de mayo ¿Y este, el 13 de mayo, pero de este año? Creo que sí O dos años O dos años Dos años Y tú cómo sabes eso Yo te conozco Vengo del futuro Oh Bueno Oye Podríamos pelear Quiero una batalla contra ti ¡Je, je! ¡Vamos! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No soy yo! ¡Vica! ¡Vica! ¡Vica paz que eres! ¡Vica! ¡Vica paz de transformarte! Me sorprende que haya otro super saiyajin aparte de yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Oye Oye Te voy a enseñar algo ¿En acción? Sí Por favor, transformate Te mostraré algo Aunque no lo domino bien, pero ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Je, je! Esto no lo usé contra el gran Digo, contra el señor Cooler Señor Cooler Eh, Cooler Y bueno Es porque me confié Pensé que podía derrotarlo Pero Antes de que me transformara Justo me derrotó Aunque no lo controlo bien ¡Uff! Maldita sea Me transformo, ¿ves? No lo controlo bien O sea ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Eres muy poderoso Pero no estás anualmente los androides Son androides Oye Así es Es un 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 ¿Por qué te pareces ¿Por qué te pareces a A Fran? Porque soy yo Por lo que te digo No conté en esta época No soy yo O sea ¿Que entonces eres el hijo de él? No Soy él O sea Eres tú Pero del ¡Au! O sea Eres tú Pero Ay Creo que ya me mareé Bueno Como sea Te puedo Entra Volverás en dos años ¿No? Sí Posiblemente Entra Me haré mucho Para ayudarte a seguir Tranquilo Entra 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 Y dominaré El poder del super saiyajin Para derrotar a los androides Bueno Adiós Oye Fran ¿Qué pasa? Escucha ¿Tuviste a ese chico? ¿A ese chico? ¿El que me vienes a salvar? Pues sí La verdad Sí Pero no sé su nombre No sé nada de él ¿Sabes quién es? Eh Pues No Pero me Me dijo algo Dijo que Dijo que él viene del futuro Y que en dos años Aparecerán Unos Unos androides Justo van a aparecer El 13 de mayo ¿Verdad? Sí Y dijo que nos pongamos a entrenar Ya que nuestro poder actual Incluso Ni yo en super saiyajin Los podría derrotar También tienes que Tienes que saber bien Si saiyajin No lo controlas Pues es verdad Bueno ¿Te parece si nos podemos Entrenar aquí mismo Ya que estamos? Bueno Bueno Vamos a entrenar Jeje Tenía ganas de hacer esto Demole Ahora pelearás contra mí En mi máximo poder Jejeje A ver Lánzame uno de tus ataques Definitivos A ver si A ver si eres capaz De hacerme algo No te das arena No hace falta Para matarte Jejeje ¿Qué pasó Demole? Me haces cosquillas ¿Qué? ¿Cómo? No le hace nada No le hace nada No le hace ¡Dah! ¡Dah! ¡Maldita sea! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Demole? ¿Qué pasó? Está bien Kamehame ¡Ah! ¡Mierda! Kamehame ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! Fran Eres un estúpido Eres un tonto En la batalla Siempre fuiste un tonto Nunca Serviste de nada Siempre te quedaste Y parado Y nunca serviste de nada Ni contra Freezer Solo ayudaste Para la genkidama Eres un tonto ¿Qué me dijiste? ¡Buey! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Fran! ¡Tranquilo! ¡Buey! ¡Tranquilo! ¡Buey! Te dije eso para que puedas alcanzar la transformación Porque la clave es la ida Mírate el pelo Hay que seguir entrenando para poder controlar Me has dejado, mira como me has dejado Aunque Oh oh ¡Vamos! ¡Muere! Fran, por alguna razón estoy en estado base Pero... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!